Hola mi gente linda, un besito grande, aquí estamos dando nuestras primeras esquiadas en Whistler Alaía está ya en calor, entrada en calor, se siente confiada, ahí va con Ren y creo que vamos a visitar un sitio, así que vamos a seguir esquiando ¿Qué es lo que se hace hacer con el bismo? ¿Como es lo que hace que se haga con el bismo? ¿Qué es lo que hace? ¿Como es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Has hecho algo? No, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¡Gracias! ¡Gracias!